Giro en el caso Daniel Sancho, la última decisión del juez de Tailandia que ha condicionado su juicio en España. El acusado ha declarado en videoconferencia por la causa que tenía pendiente en España de 2019, pero se ha prohibido grabarle durante la cita judicial virtual. Daniel Sancho ha sido condenado por un delito de lesiones en España, un suceso que se produjo en noviembre de 2019, con lo que se trata de una causa que ya tenía pendiente cuando empezó su proceso penal en Tailandia por el presunto asesinato premeditado de Edwin Arrieta en Koch Fahengán en agosto de 2023. A pesar de que el juicio se ha celebrado en España este miércoles, 5 de junio, el juez tailandés ha prohibido la grabación de imágenes del acusado en su conexión por videollamada con Madrid, algo que ha provocado que numerosos medios nos hagamos la pregunta de si es posible que el magistrado dicte una orden así, tratándose de una cita judicial española. La vanguardia ha explicado por qué ha podido hacerlo y en lecturas hemos buceado en la legislación a la que hacen referencia, ya que hay un universo legal complejo y completo. La razón por la que el juez puede prohibir grabar imágenes de Daniel Sancho, a pesar de que el juicio se ha celebrado en España, que los hechos sucedieron en nuestro país y que el proceso no es tailandés, evidentemente, los medios de comunicación con acceso a la sala no han podido realizar ningún tipo de grabación para captar imágenes de Daniel Sancho en su cita con la justicia por el puñetazo que propinó a un hombre el 9 de noviembre de 2019, alrededor de las 4 de la madrugada, mientras esperaban para coger un taxi en la calle José Abascal de Madrid. El juicio no ha durado mucho tiempo, ya que se ha alcanzado un acuerdo entre las partes, y el acusado se muestra conforme, tal y como informaba Europa Press, de pagar una multa de 450 euros. Ha sido condenado por un delito de lesiones, y se añade el atenuante de la dilación por extenderse la causa durante un año, así que tendrá que pagar 5 euros diarios durante 3 meses y evita ir a prisión. Pero los medios de comunicación también tenían interés en saber cuál es el estado de Daniel Sancho más de un mes de que terminara la cita judicial en CosaMuy. Los periodistas acreditados han podido verle y describir que llevaba una camiseta marrón, bermudas, que iba descalzo y que continúa con el pelo corto, pero nada de imágenes que pudieran ser difundidas, ya que el juez de Tailandia ha sido tajante y se ampara, tal y como explican en La Vanguardia, en la Directiva 2016-343 del Parlamento y el Consejo Europeo, en la que se protege a las personas que están a la espera de sentencia. El documento legal publicado en el Boletín Oficial del Estado, añade además, en su artículo 18 de esta directiva ligada a la presunción de inocencia, hacen referencia a los casos en los que se puede hacer pública una grabación. En el caso de que sea necesario para favorecer la investigación en un determinado caso, como puede ser cuando las autoridades policiales solicitan la ayuda de la ciudadanía para encontrar a un sospechoso, si podría compartirse la imagen de una persona que todavía está en proceso de ser judicializado y, por tanto, es presunto en los cargos y delitos que se le atribuyen hasta que una sentencia diga lo contrario, si es que finalmente es condenado. Han amenazado con el hecho de que si se publicaba alguna foto o un vídeo, España podría entrar en un conflicto diplomático con Tailandia.